Muy buenas chicas y chicos, CarlDragon1 en los comentarios Estamos en el polo de Skyrim, pack de textura de Skyrim Y continuamos en el episodio 14 ahora mismo Nos quedamos aquí, creo que si volví a casa yo y tal Pues perdimos muchas cosas de alimentario Este episodio tenía muy mala suerte, yo no hago más que Ay, que perecer Y que me matan enseguida, me matan continuamente Y bueno, pues no sé, tendría que intentar ir a buscar comida Carne de hueso, va Tendría que ir a buscar comida o yo que sé Hay que hacer alguna cosa Urgente sobre todo Semilla de trigo La carne esta no la quiero para nada Trigo Trigo solo tengo uno O sea, tengo que conseguir mucho más trigo Para conseguir que... Es que me parece que mataron a que era el de llano Se me olvidó comentarlo en el episodio 14 De pack de texturas de golosinas Y creo que mataron a... Si esto me quedó en el inventario cuando hice en creativo Lo poco que hice Tenía que haber hecho más caminos allí Donde el puente, os acordáis del puente y todo, ¿no? Bueno, pues se me ha quedado pendiente Eso que... Lo que estaba comentando Se me va la cabeza Tantas cosas en la cabeza tengo para comentar Que se me olvida Pues bueno, nada Vámonos ¿Veis? Esto... Por lo menos ahora mismo creo que no me vendrá nadie Ningún enemigo Que puede pasar Se puede generar enemigos aquí dentro, me imagino Porque habrá mejor algún spawn de estos así escondidos o lo que sea Y se me pueden generar Pero... A ver, tengo que mirar Por ahí subí Aquí hay una vaca Hay... Hay vacas y ovejas Necesito mucha, 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 mucha comida A ver Ostras, chobol Vale Ah, sí, me parece que quise cerrar la puerta esta Huyendo de algo Y sin querer puse los tablones ahí, sí Pues nada Vamos a hacer esto A ver, aquí hay alguien Me parece que ha salido alguien de la casa Hay cosas ahí Aquí tendría que poner cristales Bueno Más calabazas Tenemos hachas Y tendría que también talar árboles Que... Cosa que no me sobran árboles Está lleno de árboles por todos los lados Y opa Plus Tendría que talar árboles A ver Pues nos hace falta madera Y tendríamos que hacer una excursión A ver cómo sigue todo No sé si irme a la casa que tengo yo ahí arriba Por allá Me voy a ir a la casa Y luego iría ahí arriba Al templo Y todo esto por el día Ay, qué susto Pensaba que era un zombie Anda, que se le llegó a dar A ver, tú Me dabas Pico de hierro por... Siete esmeraldas Buah Vale la pena Tres esmeraldas Para el peto de diamantes Así que me mataron Me mataron a un de estos O se convirtió en zombie Un aldeano Que era el que al darle yo el trigo Me daba el esmeralda Y luego conseguir la esmeralda Para conseguir el peto Pero creo recordar que... Bueno, ese aldeano desapareció No está el aldeano este Y bueno Me imagino que algún... O sea, se convirtió en zombie O lo que sea Si aquí estamos Ay, una oveja Pensaba que era un perro Digo, si hay un perro Lo amastreo Ay, lo... Adiestro Amastreo Lo adiestro Pero no es una oveja Y cada oveja Con su oveja Por lo menos creo que tengo Una zona segura No muy alta Una muralla Que me tiré Unas cuantas horitas En hacerla, ¿sabes? A ver Yo tendría que ir Por donde he visto la... Aquí tiene que haber hecho escalones Pero bueno No lo he hecho Tendría que ir a buscar La... Las vacas Si veis Por ahí No se ve Tiene que estar por ahí El templo De donde me refiero ahora Vale Esto es un marrano Eso es un cerdete Un cerdete Que tendríamos que ir A buscarlo Vale Es madera diferente Vale, hombre No tengo bloques Para escalar Necesito comida Que música más bonita La de Skyrim De verdad Buah Y ahora los coros de voces Esto ya... A mi ya me gana Las voces estas Necesito huya Sí Lo siento Pero la necesito Vale Cogimos esto por aquí Uff Es que... Es que... Esta música relaja Hasta que aparece un monstruo Relaja Vale Y bueno Esto dejamos por aquí Ordenamos esto La espada Esta espada de piedra Espada de piedra Esta la quito de momento La dejo aquí al lado cerca Para buscarla Rápidamente Muy bien Te escucho Cerdete marranete Voy a por ti ¡Ole! No, él va por mí Quédate quieto Deja que te mate Tío No seas... No seas cerdo Vale Necesito Piedra Porque a lo mejor Allí en mi otra casa Tengo un... No tengo un horno Me parece que sí tengo horno Pero por si acaso Voy a coger un poquito De piedra Y si tengo horno Pues me haré otra arma Tendré que hacerme Otro pico más Y... ¡Pla! Para mí Vale Cogemos esto por aquí Bueno Vamos a intentar Hacer varias cosas En este gameplay Así que no perdamos Tiempo Vale La... La vaca La vaca paga Tiene que estar por ahí Pero bueno Es igual Vale Cuidado que aquí arriba Me parece que me encontré Un creeper En el episodio pasado ¡Onda! He escuchado un marranete A mi izquierda En el altavoz izquierdo ¡Ay, ay! Es un perrillo Esto es un lobo Ay, no tengo huesos Para maestrarte a ti En el primer episodio Perdí unos cuantos lobitos Bueno, si lo queréis saber Mirad los episodios Ah, pensaba que era un... No sé Esto lo dejo aquí Que esto mola Como monumento Como ruinas Vale Por aquí tiene que haber hecho Unas escaleras Para subir por el puente ese Es que aquí Si pueden hacer muchas cosas Unas construcciones guapas Me puedo montar yo A cámara cerrada Pero bueno Vale, aquí tenemos mi casa Aquí también tenía que haber hecho Algo Y a los lados Aquí alguna cosa también Y ya que estoy aquí arriba Voy a visitar A ver Cómo está el templo No, el templo estaba por aquí Sí, estaba el camino este Yo me he equivocado Al señalarlo antes Aquí hay animales Hay una vaca, creo Pues iremos corriendo Lucharemos Si hay que luchar Sí, una vaca Lucharemos por el camino Si hay que luchar A mi casa Esa que hice Y nada Hay poco más Vale Hemos conseguido Tres de carne Vale Ahora sí que Espada en ristre Ostras Aquí nunca he Por aquí que ellos recorren Nunca he pasado Creo que sí Pero no estoy seguro Buah Este lado No lo he visto nunca La puesta de sol Me está dando un poquito De miedo Me noto Mi cuerpo nervioso Ay, mira, mira Ostras Un poblado Tío Hay un poblado Ahí para Ostras Es que esta serie No se puede dejar La de las chuches Igual la dejo De momento en stand-by Pero esta serie Esta serie me gusta Aunque no la grabo Muy a menudo Pero esta serie me gusta mucho La de las chuches No lo sé si la continuaré haciendo Pero que bonito Voy a poner aquí Unas Antorchas En forma de flecha Y no usaré muchas tampoco Que bonito De verdad El pueblo Hay un pueblo Estoy intrigado Para ver el pueblo ese En otro episodio Igual lo vemos Vale Escucho Zombillos Ostras Un Enderman El Enderman Es que Es que me da a mi Un pánico Un pánico Yo que sé Terrible Los Enderman No sé Se me ponen Los pelos de punta Como si me pincharan Con agujas Pues lo mismo Es que Es No puedo con los Enderman De verdad No puedo Me da mucho miedo No sé por qué Es una tontería Es un juego Sí Vale, mira Ven a buscarme No sé Me matará Uff Digo Ven a búscame Es fácil Pues no me dejaba Menearme El flechero Madre mía Pero voy a comer Sí, me dejé La puerta abierta Me acuerdo Que la vi Que me dejaba La puerta abierta Vale Aquí podría dormir Aquí no tengo horno Pero ¿Y si me lo hago? Un hornito Un hornito rinco Cofre Horno Sí Porque necesito comida Y entonces ya aquí Ya que está aquí puesto Pues mira Lo pongo aquí Y cocinamos Las tres chuletas Y ya prácticamente Cuando esté cocinada Pues Podemos salir de aquí Venga Vamos a cocinar No sé si salir por la noche Y hacer luchas Es que me matan con nada A mí en esta serie No sé por qué Es que me matan siempre Vale Estoy escuchando Un zombie por fuera Esto puede ser una miniatura bonita Chan chan Es como La primera miniatura que hice Fue esta Esta foto Esta miniatura En el primer episodio De esta serie Y como homenaje Con mi personaje Puede estar bien Como homenaje No hace gracia Vale Están las tres cocinadas Me Pongo a cocinar este Esto Me lo dejo aquí al lado Y pondría este De una sola Aquí Pero me puede hacer falta Más de una comida Y entre que busco la otra Por ejemplo Para comer Me pueden atacar Rápidamente Ah y aquí no tengo Bueno Pero la puedo dejar aquí al lado también Pero bueno Es igual No tengo cuerdas Tengo un hueso No tengo cuerdas Tengo una flecha No puedo hacerme un No puedo hacerme un De esto Le diré mañana Un arco Vale Yo me haría ahora Otra espada más Porque me puede hacer falta Espada de piedra Y me haría también Un pico de piedra Vale Tendría que haber cogido Más Más huya Pues misión Tengo que ir corriendo Y deprisa Y corriendo Sin que me maten Es que Es que me matan A mí rápido Sin que me maten Vale Y tengo que ir corriendo A buscar Mi casita Que no me acuerdo bien Cómo se iba Después de tanto tiempo Sin jugar Es que me quemo Pues tengo que ir a buscar Mi casita Vámonos Vámonos Ostras Ostras Se me pone El cuerpo En tensión Era guapo Aquel poblado Ahí para ir a visitar Pero yo me voy A ir Deprisa Cuidado Que estamos En barranco Nos tiran aquí Una flecha Y nos tiran abajo Y nos matan Rápidamente Mira Hablando de tirarnos Me tiro yo Es que Un cerdo Con perdón Vale Más comida Vale A ver Es que Están muy desperdigados Los animales Para la caza Si pudiera Plantar un manzano Pues Nos vendría bien Ostras Chaval Cuidado Cuidado Que los arqueros Aquí Están muy Son demasiado listos La leche Ven aquí Ven aquí Hombre Vamos a fastidiar Todo ahora Tengo que tener Un aspecto Míralo Lleno de flechas Pobre Obi-Wan Bueno Hemos conseguido Tres de marranos De cerdo Crudas Pues vamos a cocinarlas A ver Aquí con las nubes Se ve menos Que un pollo Goma Vale Aquí está Mi casa Cuidado con los Creeper Vale Vámonos Entramos Corre Aquí en el episodio Anterior Aquí uno En la puerta Se me quedó Disparándome Vale Ya estamos aquí Aquí podría poner Más Baules De otra manera Al fondo Lo pensé el otro día Uff Epa No Vaya hombre Si apunto A esto Se me activa Tiene que apartar La cabeza Para Mira aquí tengo Muchas cosas Tengo Para construir Tengo Antorchas Tengo Pedernal Y tengo Pedernales Aquí que me hacía falta En el otro lado Para hacer flechas Pero si no tengo arco No me sirve de mucho Las flechas Pero bueno Vale Tengo todo esto Tengo Cris Tengo cristales Pero me gusta Me gusta Ese como queda Ahí con madera Está chulo Bueno Pues vamos a A ver Para no Si Vamos a cocinar Vamos a ir Cocinando Bueno Ya he visitado Como están Mis cosas A ver aquí Aquí no había Gran cosa Aquí encontramos Muchas Uy Aquí hice Ostras Que es esto Todo esto hice Yo ni me acordaba Ya Madre mía Un túnel Así Me quedé aquí Haciendo el túnel Porque tenía pensado En atravesar Esto Tenía pensado En atravesarlo Bueno Tenía pensado En atravesarlo Y tenía que romper Todo esto De aquí Puse Si Tenía pensado En seguir haciendo Esto Un pasillo De tres Pero he dejado Ha habido tantas cosas Ha habido Páez de texturas Nuevo He estado haciendo Otras cosas Y Que si GTA Que si Guaf Muchas Muchas cosas Y buscando Siempre Cosas nuevas Herramientas O sea Herramienta Huya Y erros Quería decir Y cosas Pero Aquí hay otra Otra bajada Que no Se queda aquí Anda Y parpadea Ole Cosa más rara Bueno Vámonos Aquí no había Nada Otro pasillo Ah si Aquí llegamos A mi casa Por otro sitio Vale Los cofres así Me he gustado Dejarlos Está Está bonito Así ¿Verdad? Los cofres Mira Aquí tengo más Huya Lo voy a Coger La experiencia Tengo poca Porque me mataron En el episodio Anterior Perdimos un montón De cosas Perdí una Esmeralda Vale Ostras Pues aquí Está lleno de Huya Pero me hace falta No se distingue Bien En este Pártir Textural De Skyrim No se distingue Bien la Huya Pero bueno Bueno Esto quedará Feo Pero Yo lo arreglaré O mejor Pongo una Puertecilla Voy a hacer Alguna puerta De estas Así De piedra Con mecanismos Pasa que Mecanismos Yo no estoy Muy dado Con mecanismos Aquí hay una Vaca Te voy a eliminar No te caigas Para abajo No quiero que te caigas Vale Tenemos Una De carne Más A ver Por donde hemos salido Chaval Aquí Vale Aquí podemos tener Una entrada No se si Taparla con esto No tengo cristal Si tengo cristal Aquí abajo No Aquí no era Era aquí Vale Ojo No doy una Ahora Vale Mientras se va Cocinando esto No se Me ha hecho gracia Hacer aquí Esto Esto quedará Guapo Aquí Vale Rompemos Este de aquí Plas Plas Y plas Perfecto Vale Ponemos Cristalitos Esperemos Que no se me cole Nadie Por aquí Vale Y ponemos Esto No se que lo he quitado Pero bueno Es igual Lo hemos quitado Vale Cristalitos Y ponemos aquí Luces Bueno A ver Tú ya estás Vale Vámonos Hace tanto frío Que me parece Que me estoy Refriando Chaval Cuidado Que por el día Pueden haber creepers Que una vez Me asomo uno Vale Me asomaba Para si había algún creeper o no Escucho otro marranillo No me hay marranillos Pero a veces Encontrarlos Jolines Ay Me llevo el cristal No lo he dejado en casa Me llevo el cristal No lo he dejado en casa Con un poco de suerte Me encuentro el cerdillo Por ahí No hay Vale Volvemos Que despiste De verdad Soy un desastre Sí Cardragon Eh Cuidado Solamente me lo puedo decir yo Es hora Mambre Vale Vámonos Dejo la antorcha Esa Ahí sí Me llevo el cuero Conmigo Sí Me llevo el cuero No sé si llame Ese dingote Pero bueno Vale Vamos aquí Y bajamos Bueno El cerdo Paso de buscarlo Ahora mismo En otro episodio Ya lo daremos Buena cuenta con él Ostras Es que lo tengo al lado Míralo Aquí está No te vayas Me ha visto las intenciones Vale Hay que conseguir comida Vale Me ha parecido Escuchar un Un pollo También Y bueno Volvemos a casa Dejamos unas cosas Y volvemos al otro poblado Y ahí lo termino El capítulo En el episodio anterior Encerré Digamos Entre comillas Encerré A un aldeano Era para que no se me escapara Es el que nos Nos vende Esta La Ostras ¿Qué te pasa a ti, tío? Vale Una esmeralda Doce flechas Es el que nos vende La de esto Jope No me sale El peto De diamante Y encima Me parece que Este peto de diamante Está Encantado Tiene encantamientos Vale Me gustaría conseguir Esmeraldas Mira Aquí tengo Esto Ya está Este también Esto por aquí también Esto también Vale Tengo trece No es suficiente Vale Plantamos Espera Aquí No quiero pisar mucho El sembrado Porque sabéis que pasa Si lo pisáis mucho O saltáis encima Desaparece esto Y hay que Pasarle otra vez El azadón Vale Aquí está Este aleano Subimos hacia arriba Vale Cerramos la puerta Y yo creo que El gameplay ya Casi prácticamente Lo vamos a terminar Porque no me va a dar Tiempo ya A ir al poblado A ver Esto aquí Esto aquí Aquí podría hacer Libros con esto Pero me falta El papel O sea Estoy bastante vendido Ahora mismo Mira Catorce Tenemos ya Hueso Cogemos este hueso Por si encontramos Al perro Y las semillas de trigo Las dejamos aquí Las calabazas Vale Calabazas Las flechas No sé si Llevármelas Pasa que Si me matan Van a matar Y la voy a perder De nuevo No sé si Coger Del Del creativo Coger herramientas Y coger cosas Ya Pero A ver Vale En un principio Esto dejamos Por aquí Este también Está hecho Ay Aquí tenemos Carne Mira Ala Pollo cocinado Vale Tenemos comida Aquí No lo sabía Chuleta de cerdo Cocinada Aquí también Hay más Ah Bien Ole Ah pues tenemos Tenemos carne Es que no lo he mirado He empezado el gameplay Y no lo he mirado Bueno Pues esto Prácticamente Lo vamos a dejar así Un poco más No hay que hacer mucho más Tampoco Vale Encontro de hierro Lo tenemos ahí En otra casa mía De ahí arriba Y aquí Prácticamente No hay nada más En un principio Me cojo Estas nueve De piedra A ver Voy a eliminar esto Haciéndome un palo Eso que sobra Vale Ya está Lo que sobra Lo de madera Quiero decir Vale Que había una suelta ahí Me estorbaba Me ocupaba un hueco De estos Creo que me explico Vale Espadas Tengo varias Pues creo que aquí Prácticamente Voy a despedir El gameplay Solo puedo dormir Por la noche Vale Hay otra calabaza Lo voy a despedir De camino A ver tú Me das Flechas Y tú que me das Una ameralda Ocho galletas A la tontería Galletas ¿Para qué? Bueno Vamos Hacia el poblado Que música más bonita De verdad Este cerdo Vale Perdamos la vida Esto lo hice yo también Este camino Le perdamos la vida Sí Vale Aquí no creo que se escape No se vaya muy lejos Me imagino Tampoco Puede desaparecer No creo que se aparezca Vamos al poblado Aunque aquel poblado Que descubrimos allí En el En el templo También tenía buena pinta Vale Este camino No lo he hecho yo Creo No Este camino Ya estaba hecho Era por aquí No sé si era por ahí Bueno En cualquier caso Chicas y chicos Voy a dejar aquí El gameplay Si os Si dais like Si agradece Si compartís también Si Os suscribís Pues tendréis Todo un mejor Control De todos mis vídeos Y bueno Pues hasta el próximo Gameplay Y mientras Voy llegando al poblado Por la noche Mala idea Pero bueno Voy llegando al poblado Por la noche Por aquí dejaré El gameplay Hasta luego Vamos a ver Vamos a ver Un enderman, un enderman. Uff. Es que por aquí no era el poblado. Me voy, me voy. Me voy, me voy.